bienvenidos sean todos amigos de youtube en este vídeo vamos a explicar el funcionamiento de un switch de límite o microswitch de final de carrera y vamos a poner un ejemplo práctico para que se pueda apreciar bien el funcionamiento en este caso para este modelo tenemos que soporta hasta 15 amperes con 250 volts en corriente alterna también lo podemos conectar con corriente directa con voltaje en corriente directa no hay ningún problema bien el funcionamiento es muy sencillo se trata de una palanca que cuando es accionada mecánicamente cierra y abre al mismo tiempo dos condiciones que tiene este micro vamos a revisar cuáles son tenemos el primer borne de conexión el común en este borne nosotros alimentaríamos nuestro micro aquí pondríamos el voltaje que nosotros queremos transmitir o cortar con este dispositivo después tenemos un contacto normalmente abierto muy bien y tenemos un contacto normalmente cerrado es decir cuando nosotros tengamos conectado un voltaje aquí en el común este contacto va a estar energizado o va a tener digamos lo que nosotros conectemos en el común y este otro borne va a estar abierto no vamos a tener nosotros comunicación entre estos dos cuando nosotros accionamos esta palanquita lo que sucede es que cambian las condiciones de nuestros de nuestro dispositivo el borne que estaba normalmente abierto se va a cerrar se va a comunicar con el común y el borne o el contacto que tenemos normalmente cerrado se va a abrir es decir ya no se va a comunicar con el común vamos a hacer un ejemplo muy práctico y muy sencillo que va a ser el control de un foco para que se pueda apreciar mejor tenemos entonces terminado este circuito muy sencillo vamos a hacer una prueba con un foco 110 volts en el primer punto vamos a conectar en el común una de nuestras líneas la otra en el contacto normalmente abierto y esta punta va hacia uno de los bornes del foco y la otra va directa en este caso cada que accionemos nosotros el micro va a prender el foco podemos hacerlo también al revés conectándolo en el contacto normalmente cerrado en este otro caso tenemos conectado el contacto normalmente cerrado quiere decir que cuando nosotros accionemos la palanca se abrirá el circuito y se apagará el foco esto ha sido todo nos vemos en los próximos vídeos espero que les haya sido de utilidad